Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mayra y aquí les traigo el circular de CVS para la semana del 5 de noviembre al 11 de noviembre. La semana pasada subí este video domingo por la noche y muchísimos de ustedes me dejaron saber que les gustó domingo por la noche ya que así sabían si guardan sus cupones de la cajita roja del fabricante para esta semana o para la siguiente semana. Así que con eso dicho, empecemos con el circular. Primero que nada, si ustedes quieren ver este circular, también lo pueden ver en iHeartCVS.com y parece ser que las fotos vienen de How to Shop for Free y de Coupon Incouple. El primer especial que tenemos es, estoy muy emocionada, es de Gasta30 recibe un CVS Cash Card de $10, lo cual es como un gift card, como una tarjeta de regalo. Y básicamente esta tarjeta es como la oferta de Gasta30 recibe 10 ECV, solo que los ECVs están conectados a una específica tarjeta de CVS y con el cash card, no, es como una tarjeta de regalo, no está conectada a ninguna cuenta de CVS, así que si ustedes lo quieren regalar, especialmente en esta temporada que vienen días festivos, días de regalos, podría ser muy buena opción. Y hay muchos productos incluidos, tenemos Aveeno, tenemos Tye, tenemos el Dove. Hoy recibimos un cupón instante de $3 en la compra en dos, así que tal vez pueda ser buen cupón para la siguiente semana. Tenemos aquí al lado Covergirl, es un nuevo rimel que se llama Peacock, está en especial a $7.99, viene un cupón de $3 en el Red Plum 11.5 y aparte todos vamos a recibir un cupón instante en la cajita roja de $3, lo cual haría este rimel solamente $1.99. Para hacer un nuevo rimel no es mal precio, con un cupón de la cajita roja en cosméticos podrá salir hasta gratis, así que puede ser muy buena oferta. Aquí tenemos colgante Max o el 2 en 1, en especial a $2.99. Cuando compras uno recibes un ICB de $1.50 y aparte habrá un cupón de fabricante de $0.50, haciéndolo $0.99. Como yo les he dicho antes, no me gusta pagar por pasta de dientes porque siempre podemos obtenerlo gratis. Parece ser que es límite de dos, pero muchas de las veces vienen cupones en la cajita roja de $2 en la compra en dos, así que si reciben ese cupón pueden salir los dos gratis, así que muy buena oferta. El Palomolibre de 10 onzas en especial a $0.99. Aparte habrá un cupón en la tarjeta de CVS de $0.25, haciéndolo $0.74, lo cual es buen precio para jabón de trastes. Un especial en bebidas, te gasta 10, recibe dos extra bucks, límite de uno, incluye los Snapples. Pero que creen, esta semana el Snapple fue gratis. Si no han visto mi compra en CVS, aquí les voy a dejar. Yo ya estoy tomando aquí mi Snapple. Tenemos papel Cotinel, Scott Too Free y Viva Vantage en especial a $4.99 y todos vamos a recibir un cupón de $1 en la aplicación de CVS de $1. No estoy segura si vienen cupones del fabricante, pero también tenemos cupones para imprimir en scottbrand.com. Y yo recibí un cupón de la cajita roja de $1.50 en Scott Too Free. Déjenme saber si ustedes también recibieron para si yo hacer una oferta con este cupón, pero eso podría salir en muy buena oferta. Tenemos especiales de Navidad, ya tienen prisa porque llega Navidad. Y tenemos el Hefty, bolsas de Hefty a $6.99. Aquí hay más productos para la promoción de gasta a $30, recibe un cash card de $10. Tenemos comida, bebidas y más ofertas. El Talenti Gelato está en especial a 2x8. Si ustedes utilizan la aplicación de Fetch Rewards, casi siempre tienen un reembolso ahí para este de $1.000 o $1.00, así que podría salir aún mejor ese precio. Ahí tenemos cosméticos. Estoy tan contenta de que una vez más regresamos a las ofertas normales de cosméticos y no limitados a solamente una oferta como esta semana. Neutrogena ha comprado, recibe 6 extra bucks. Tenemos cupones de $2.00 para imprimir en la página de Neutrogena. Regularmente los cosméticos de Neutrogena son un poco altos, muy caros, pero pueden salir en buena oferta. También hay reembolsos en Ibarra para la cara y productos del ojo o el labio. Y vamos a recibir otro cupón misterioso. Parece ser que va a ser en Allmate, pero como siempre no podremos saber hasta el día jueves cuando CBS da un sneak peek de la siguiente semana. Así que yo les dejaré saber si puedo el jueves para ver qué cupón vamos a recibir. Y es en Allmate. La promoción es gasta $12, recibe 4 extra bucks. Producto gratis, el Trolley o los Black Forest Organic Gummies. Están en especial a $2.00 y aparte recibe un ECB de $2.00 cuando compras uno. Haciéndolo gratis. Y es límite de uno, pero aún así es gratis. Así que no se les olvide agarrar eso. De aquí tenemos gift sets de Wet n' Well. Compra uno, recibe 4 ECBs y regularmente están a $4.99. Lo cual los daría solamente $0.99. Super precio, especialmente esta temporada que necesitamos regalos, dar regalos. Así que no está mal. Y si tienen cupón de porcentaje sale aún más barato. Cosméticos de Rimmel. Gasta $8, recibe 3 extra bucks. Aquí nos recuerdan que vamos a recibir un cupón instante para Covergirl. De $3.00. Más productos para la oferta de Gasta $30.00 recibe $10.00. Tenemos las toallitas de Neutrogena. Cuidado facial de Clean & Clear. El tinte de cabello L'Oreal está a $2.00 por $17.00. Aparte recibe un ECB de $4.00 cuando compras dos. Los haría a $2.00 por $13.00. Si no me equivoco tenemos un cupón de $6.00 en la compra en dos. Que salió en el Red Plum 10.22. Yo no recibí esos cupones la semana pasada. No recibí ni de L'Oreal ni de Maybelline. Pero si ustedes sí recibieron podría salir a buen precio. Saldrían a $2.00 por $7.00. Y aparte yo recibí un cupón de la cajita roja de $2.00 en la compra en dos tintes de cabello. Lo cual los haría a $2.00 por $5.00. Así que no está mal el precio. Y aparte cuentan para el programa de CBS de tintes de cabello. Cuando compras y te regalan la octava cajita gratis. Así que no está mal. Tendré que hacer bien las calculaciones para saber el precio exacto. Otro producto gratis es en el L'Oreal Advance. El shampoo condicionador están a $2.00 por $8.00. Aparte recibe un ECB de $4.00 cuando compras dos. Los hace $2.00 por $4.00. Pero en el Red Plum 10.22. Hay un cupón de $4.00 en la compra en dos. Que yo no tengo. Pero después del cupón de fabricante y los ECBs quedan completamente gratis. Así que súper súper oferta. Ya llevamos los productos gratis. Así que parece que va a ser mejor semana esta semana. La que estamos ahora. Yusirin y Aquiford gasta $20.00. Recibe $10.00 ECBs. Pero creo que estos cupones de fabricante se vencen el 4 de noviembre. Así que ya no estarán buenos para esta semana. Tendremos que ver si vamos a recibir más. Ni vea igual. Comprado recibe $5.00. Y habrá un cupón instante para todos de $2.00. Pero como les digo. Creo que estos cupones se vencen la semana de 11.4. Perdón. El día 11.4. Body Wash es also en especial a $2.00 por $7.00. Recibe un ECB de $3.00 en la comprando. Los hace a 2x4. Y tenemos cupones para imprimir en SoftSoup.com. Esta puerta me gusta mucho. La hice la última vez. Gasta $20.00. Recibe $5.00 ECBs. En productos de P&G. Tenemos los Herbal Essences. Tenemos Pantene. Head & Shoulders. Yo recibí cupones de la cajita roja. Tengo este cupón de $3.00 en la compra en dos Herbal Essences. Y tengo este cupón de $2.00 en la compra en ocho de Head & Shoulders. Así que podría ser buena oferta. Tenemos cupones del fabricante en el P&G que salieron hoy en noviembre P&G. Déjenme saber si ustedes recibieron estos cupones de la cajita roja o cuáles cupones de la cajita roja recibieron para que así yo pueda hacer ofertas, breakdowns, planes de ofertas con cupones que ustedes recibieron. Si es que ustedes quieren para ayudarles porque de nada sirve yo hacer breakdown si ustedes no tienen los cupones de la cajita roja, ¿verdad? Productos St. Ives y Simple a gasta $20.00 recibe $10.00 ECBs. Parece buena oferta ya que estamos recibiendo la mitad de regreso en ECBs. Que yo sepa ahorita no tenemos cupones del fabricante pero tendremos que ver que a lo mejor vienen el domingo 5 de noviembre. Claral Color Crave Hair Makeup. Comprado recibe $5.00 ECBs. Creo que es producto nuevo. Tinta de cabello Revlon Color Silk Butter Cream. Este producto que ven aquí tiene un nombre muy largo. Está en especial a $5.99. Aparte compra uno, recibe cuatro ECBs. Los hacen $1.99 lo cual no está mal precio ya por una cajita de tinta de cabello. Pero tiene límite de tres así que si compran dos serían $11.98. Recibían un ECB de ocho. Los haría las dos cajitas $3.99. $3.98. Y si tienen el cupón de la cajita roja de dos dólares en la compra en dos de tinta de cabello. Que les mostré antes. Saldrían a $0.99 cada cajita. Lo cual súper precio para tinta de cabello. Así que si tienen ese cupón de la cajita roja. Podría ser muy buena oferta. Tenemos ofertas en rastrillos. Tenemos el Sheik hasta $15.00. Recibe cinco ECBs. Y son los desechables. Están en especial a $8.99. Podría quedar a buen precio. Si tenemos cupones de fabricante que salieron en el SmartTours 10.22. Si no me equivoco. Aquí dice que los Sheik. Los rastrillos Sheik. Estos son los normales. No los desechables. Los desechables tienen presión especial. Pero los rastrillos normales no tienen presión especial. Así que pueden usar cupón de porcentaje. Gasta $15.00. Recibe cinco ECBs. Creo que es la misma oferta que vimos antes. El enjuague vocal Colgate $3.99. Recibe un ECB de $2.00. Haciéndolo $1.99. Y parece que vienen cupones de $0.50. Los harían $1.49. No se me hace buen precio. Ya que podemos recibir enjuague vocal gratis de Colgate. O como esta semana tenemos el Crest que sale gratis. Así que. También la pasada de dientes Colgate. Misma oferta $3.99. Recibe. Oh no. Habrá un cupón del fabricante de $2.00. Haciéndolo $1.99. Y aquí dice que va a venir un buenísimo cupón para los Johnson's Baby. Es de compra. Cualquier producto de Johnson's recibe uno gratis. Y yo he visto en Instagram que este cupón sí. Parece que sí va a salir en SmartSource. Así que estén pendientes si ustedes quieren este cupón. Esta vez. Esta semana no habrá oferta. Pero tal vez la siguiente habrá buena oferta. Yo no me hago ilusiones de miedo. Ahora nunca llegan cupones de Johnson's. Pero si en Suárez llegan. Tal vez querrán comprar más periódicos de esta semana. Aquí hay más productos de gasta. 30 recibe 10. El cash card de $10. Incluye toallitas de Pampers. Aquí siempre necesitamos toallitas de Pampers. Aquí tenemos ofertas de medicina. El Busta. Compra uno. Lleva el segundo a 50%. Aparte compra cuatro. Recibe 10 ECBs. El Excedrin. Costa 20 recibe 10 ECBs. No estoy segura. Si esos cupones del fabricante ya se vencieron. Pero tendré que verificar. Eso regularmente es una muy buena oferta. Y aquí tenemos todas las vitaminas. Regularmente todos son compra uno. Lleva el segundo gratis. El Osteo B Flex. Todas estas vitaminas. Todos son compra uno. No lleva. Tenemos ofertas de gasta 20. Recibe 5 ECBs. Y llegamos a la última página. Physicians Formula está en la promoción de gasta 10. Recibe 7 extra bucks. Regularmente será buena oferta. Ya que quedaban a $2.99. Con un cupón de la cajita roja quedaban aún mucho mejor. Pero como la última vez recibimos cupón de $4. Donde los hacía gratis. O Money Makers. Como que ahora estamos como que eh. Pero no es mala oferta. L'Oreal compra dos. Recibe 5 ECBs. Tenemos cupones del fabricante. En el Replom 10.22. Maybelline una vez más. Regresamos a la oferta normal de compra. Dos recibe 5 ECBs. Regularmente la buena oferta es comprar esas sombras pequeñas. Que se llaman Expert Wear Mono. Tide Simply $2.94. Con el cupón de $1.00 del fabricante. Salen a $1.94. Tenemos dulces otra vez de Navidad. Ahora esta vez. Ya que viene Navidad. Están los Hershey's a $2.00 por $7.00. Habrá cupón en la aplicación de CVs de $1.00 en la compra en dos. Haciendo los $2.00 por $6.00. Y estoy segura que vendrán cupones del fabricante. Los M&M's a $2.00 por $6.00. Gillette comprado recibe 6 extra bucks. Tenemos cupones en el P&G de noviembre. Y bueno eso es todo por este video amigos y amigas. Cualquier pregunta no olviden de dejar en los comentarios. Déjenme saber cuáles cupones de la cajita roja recibieron. Para que así yo pueda hacer ofertas para ustedes. Y les veo en mi próximo video. Ya que mi bebé se está poniendo un poco impaciente. Si no han visto mi compra en CVs para esta semana. El día de hoy les dejaré al final de este video. Y les veo en mi próximo video. Que sigan pasando un domingo feliz. Y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!